¡Muchas gracias! Gracias, Jaimito Navarro y el Cielo, nunca te olvidaremos. Siempre serás en el corazón entre todos tus amigos. ¡Para ti, Costa Rica y Amor! ¡Muchas gracias! ¿Qué te pasa? Si ahora estoy llorando, es por ti. ¿Qué te pasa? Si ahora estoy sufriendo, es por ti. ¿Qué te pasa? 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 Muchas gracias! ¡Huepa, huepa! Serán no me quieres, se puede decirte ya ¡La resurrección! Puedes decirte ya Serán no me amas, se puede decirte ya Serás la cantina, que el testigo será De mis sufrimientos, por un marco Solo esta cantina, que el testigo será De mis sufrimientos, por un marco ¡Salud, salud! Si por tu culpa yo me muerto, si por tu culpa me alcanza Te lo presentan lo que has hecho Y a tu culpa no va a ganar De mis sufrimientos, por un marco ¡Salud, salud! Si por tu culpa no se va a ganar Si por tu culpa no se va a ganar Si por tu culpa no se va a ganar Te lo presentan lo que has hecho Y a tu culpa no va a ganar Lo que se hace en esta vida Tarde a que Dios nos separa A ti Dios nos separa ¡Gracias amigos nos vamos! ¡Gracias! ¡Chao Chiquita! ¡Chao! ¡Chao Chiquita! ¡Chao! ¡Chao Chiquita! ¡Chao! Llega, llega, llega el público. Gracias a todos los amigos, vamos a decir gracias. Llega el planito, ¡santo el planito! ¡Llega el planito! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos el niño, vamos a ver! Eso es la muertecita, muertecita, muertecita Eso es la muertecita, muertecita Una muertecita, una muertecita Una muertecita Eso, eso, ahora Hacia abajo, hacia abajo Abraxito, 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 abraxito Al suelo, al suelo, al suelo Gracias hermanos, gracias hermanos, gracias hermanos Por cariño, la montaña, la montaña, la montaña, la montaña La gente de Andalés, la camarita Gracias hermanos, gracias Chau chupita, chau Chau chupita, chau ¡Adiós! ¡Gracias, María! ¡Gracias, María! ¡Gracias, María! ¡Gracias, María! ¡Gracias, amigos! ¡A la cima, niños! ¡Y siente cervecera! ¡Me entero! ¡Gracias, amigos! ¡No vamos! ¡A la cima! ¡Hasta aquí!